Desde el Centro de Análisis y Pronóstico de INSIBUME presentamos las condiciones del tiempo para este día martes 5 de abril. Muy importante tomar en cuenta que continuamos bajo la influencia de baja presión. Esto favorece a que mantengamos un ambiente cálido y brumoso la mayor parte del día. En cuanto a lluvias de las últimas 24 horas, se presentaron algunos eventos de lluvia hacia la parte de Boca Costa y suroccidente del país. Muy importante tomar en cuenta que para este día martes estamos pronosticando temperaturas entre los 37 y 39 grados para el Departamento de Petén, lo que es la región oriental del país, temperaturas de 39 a 41 grados, Alta Verapaz temperaturas de 31 a 33, Región Caribe 32 a 34, Costa Sur 34 a 36 y Meseta Central que incluye la ciudad capital, temperaturas de 29 a 31 grados. Mantenemos entrada de humedad de ambos litorales. Esto favorece que con las altas temperaturas que se registren hoy hacia mediodía, se pueden presentar algunos eventos aislados de lluvia, especialmente Boca Costa, suroccidente y occidente del país. En cuanto a pronóstico de lluvia para los próximos días, muy importante tomar en cuenta que preveemos el acercamiento de un frente frío a partir de la noche del día jueves, lo que estaría favoreciendo a que se presenten algunas lluvias importantes en el sur del Departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe del país, para los días viernes y sábado. En cuanto a las recomendaciones más importantes, no exponernos mucho al sol de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de ser necesario hidratarnos lo mejor posible. También es importante tomar en cuenta que la humedad en los suelos es bastante baja, especialmente en centro, sur y oriente del país, por lo que no se descarta la proliferación de focos de incendio forestal. Esto es lo que tenemos para informarles, deseamos un feliz día.